Hola amigos de Locos por el Caraudio En esta ocasión viajamos a la ciudad de Uruapan En el estado de Michoacán Porque nos invitaron a grabar Algunos autos con Equipo de la marca Son Victory Que es una marca de aquí de La ciudad de Uruapan Marca mexicana Con su sede aquí en Europa en Michoacán Vean este Es un Ford K 2004 Al cual le montaron Unos subwoofer Son Victory De 12 pulgadas Están instalados en una caja acústica Que está entonada entre los 33 y 37 Hz Este amplificador Magnum es el que se encarga de alimentar todos los medios que están en las puertas Para los tweeters se destinó Otro amplificador que no está a la vista Y este amplificador de 3500 watts Es el que se encarga de alimentar el par de subwoofers Vean aquí el panel que fabricaron En la parte superior de la caja acústica Para montar el par de amplificadores Vean ahí destaca el aeroport De la caja acústica Cabe mencionar que También se observa Que está Insonorizada toda la zona de la cajuela Tanto la tapa como Los laterales Ahí se ve el material insonorizante Cabe mencionar que No se integraron amplificadores También de la marca Son Victory Porque aún no hay Ya los van a sacar Pero de momento Se están utilizando estos amplificadores Ahí el Magnum De cuatro canales Más adelante En cuanto ya se tengan Los amplificadores Son Victory Ya también se van a integrar Bueno esto es La caja acústica Y el panel de los amplificadores Ahora vamos a las puertas Vean el trabajo De fabricación Que se hizo Aquí en las tapas De las puertas Para integrar Cuatro medios También de la marca Sound Victory Acompañados por unos Twitters De la marca Masiv Ahí se ve que son Diferentes Modelos de medios Vean el trabajo De las puertas Y es para Que funcionen muy bien Esos medios Al momento De abrir las puertas El sonido Sale completamente Sobre todo Para destacar En los car shows Aquí el propietario Le puso Una tableta En la parte central Del tablero Y vean También ahí Se animó A ponerle Una unidad Principal De la marca Mexicana Suono Es el primer auto Que vemos Que trae Su estéreo Suono Y a decir Del propietario Le gustó mucho Su Su funcionamiento Ese estéreo Anda en unos Tres mil quinientos Pesos No se le hizo caro Por Las bondades Que ofrece Además Tiene un voltaje De salida De cuatro 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 Y más o menos Tres mil quinientos Pesos Pues es un Estéreo De gama media Que podría encontrarse De otras marcas Como Pioneer O Alpine Vamos aquí A la zona Del motor Donde Comenta el propietario Que el sistema Eléctrico Es el original Todavía Nada más Le hicieron El Big Tree Y le pusieron Una batería Un poquito Más grande El Big Tree Se lo hicieron Con cableado Porta Electrodo En calibre Cero Eso nada más Para mejorar El sistema Eléctrico Del vehículo Antes de Hacer La prueba De sonido Hay que Comentarles Que Este auto Cuenta con Suspensión De aire Vean ahí Sus rines De 15 pulgadas Luce algunos detalles De personalización Muy bien logrados Como Aquí las tomas De aire Las tomas De aire En el cofre Con acabado Tipo fibra De carbono Por hidrotransferencia Mismo trabajo Que hicieron Aquí En Las carcasas De los espejos Y en las manijas De las puertas Cabe mencionar Que el propietario Es Hugo Avila También También tiene Su canal De youtube Donde Sube videos De todo el proceso De personalización Que se le ha hecho A este Ford K 2004 Y todos los cambios Todo el proceso De instalación Del sistema Del car audio Está documentado Ahí en su canal De youtube Por si quieren Darle Una visitada Al canal Y checar Algunos de sus videos Donde va a hablar De Todas las modificaciones Que le ha hecho A este Ford K Les recordamos Amigos Este es un vehículo Que venimos a grabar A la ciudad De Uruapan En el estado De Michoacán Que venimos a grabar Que venimos a grabar A la ciudad Que venimos a grabar Que venimos a grabar Que venimos a grabar Deanimados a grabar No, 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 no. No, no, no.